El Bautismo As we approach the altar of the Lord, Bertha, we come with everything that is in our heart, that is in your heart, and we come together with you to help you, to support you in this action of thanksgiving, that at the end, the quinceañera celebration is that. An action of thanksgiving to God for the greatest gift of all, the gift of life. Thanks to that gift, we are able to enjoy what God has created for us, but yes, thanks to God. Amen. Te damos gracias por Bertha. Que celebra hoy su quinceañera, bendícela con tu amor y amistad, para que pueda crecer en sabiduría, conocimiento y gracia, amando siempre a su familia y a sus familiares, y siendo fiel a Dios y a sus amigos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 No, 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 no Solamente quiero darle gracias a mi papá y a mi mamá y a mis padrinos y a mi madrina por hacer mi sueño realidad. Mami y papi, los quiero mucho. Muchas gracias por este día. Mami y papi. 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 Mami y papi.